Buenas gente, ¿cómo están? Espero que bien, yo estoy bien, espero que ustedes están bien. Estamos aquí en un nuevo videazo para el canal, y sí, dos veces seguidas en el canal Dragon Ball Legends, algo que no había hecho hasta ahora, realmente era un video de Legends, y luego 4 mil videos de Naruto por Boruto, y ahora luego otra vez algo de Legends, pero esta vez lo vi de Legends. Y bueno, voy a hacer algo que todos los youtubers de Legends han hecho en la mayoría, y digo, ¿por qué no? Y es mostrando a mi cuenta, que llevo más o menos, ya voy para dos años jugando. Yo empecé a jugar este juego desde que salió Vegito Ultra, el Super Saiyan, o sea, Vegito Super Saiyan Ultra, en el cuarto aniversario, justo cuando salió yo empecé a jugar, así que se puede sacar obviamente la suma correcta de cuando empecé a jugar, así que les voy a mostrar lo que he logrado hasta ahora, porque la cuenta no tiene mucho su nivel 324, pero creo que es muy buena cuenta para el tiempo que he ido jugando. Así que, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Que nunca he mostrado lo que es esta mamada de mi cuenta. A ver, vamos a ir a otro, ¿y qué tal si vamos a ir a parámetros? Aquí pueden ver el personaje que tengo de... así de que aparezca en mi imagen, es el Super Saiyan, el Esencia, mi personaje favorito, aquí pueden ver. Tengo el letrero especial de Cell, este letrero es algo exclusivo, por así decirlo, porque ese lo dan si quedabas primero, primero de grupo en la temporada de los juegos de Cell, y yo quedé primero de mi grupo, entonces pues como que me lo dan. Las personas que quedaron primero de su grupo tienen este letrero, así que es algo exclusivito, la verdad. Aquí pueden ver mi número de luchas, buena habilidad me han dado 111, buena formación 410, buena lucha 536. He peleado 1,600, no, 1,693 veces, what the fuck, bro. A ver, luchas, punto de clasificación más alto, y pueden ver, número de victorias, he ganado 5,853, 59, what the fuck, entonces no me equivoqué. Así que, madre mía, he ganado muchas, ¿eh? Y para el tiempo que llevo jugando, hermano, what the fuck con estos datos, tío. Pero bueno, mi nombre es Penecún en el juego, ¿por qué? Pues no lo sé, porque sí. Actualmente en el PvP, ¿cómo vas? Liga Goldie, estoy peleando mi tercera Goldie, así que pues ahí la llevamos, ahí lo llevamos, crack, ahí la llevamos, así que... Bueno, ahora yo creo que lo más importante sería mostrar, obviamente, los personajes, evidentemente. Vamos a mostrar a los guapetitos, así que, vale, vamos rápido. Los giro, los que a nadie le importa, tío, los que a todos les valen un pepino, pues aquí los pueden ver. Realmente, casi todos full estrellas, por no decir, creo que sí, todos full estrellas. Ahí están, los que todo el mundo tiene. En cuestión de streams, también la mayoría full estrellas los tengo, algunos ni siquiera los tengo subidos, no huevo, uno que otro. Otros que no tienen Senkai, de stream que me falta serán farmear el Cooler que salió en el banner del Paco Juan, el Cell Junior que no me salió en el banner del Cell, y los Superman que, bueno, los puedo farmear cuando quiera por lo de la tienda esa. En cuestión de Sparking, tengo la mayoría a casi full rojas, uno más que otros, unos que no los he elevado de nivel. Aquí lo pueden ver, unos con Senkai, me falta un montón de Senkais en el juego, pero cuando digo un montón es que sí me faltan un montón de Sparkings. Ahí lo pueden ver a todos mis Sparkings que tengo. Y de los que no tengo, a ver, aquí lo pueden ver, no tengo lo que es este Trunks que me gustaría, el Gokupatas, lo que es el Mayunior, lo que pueden ver por aquí, muchos C2Play que no tengo, obviamente, que me dan huevo a farmearlos, que dicen que se pueden farmear, pero yo soy un pajero de mierda que le da paja farmearlos. En cuestión de Sparkings de los C2Play, que sería el de evento limitado, limitado evento, aquí lo estaría. Pues he farmeado unos que otros, más que otros, ahí lo pueden ver. Los que son los C2Play más recientes, sí los he farmeado full, excepto este, este me faltan unos estrellas, debería ponérmelo a farmear ya. Pero todos los demás que han salido, pues sí los he intentado farmear todos, es muy importante. Con el evento este que puedes venir a canjear, pues me los puedo farmear un poquito más sencillo, por decir que sería el evento de... ¿Dónde está, tío? Es el de aquí, el de aquí que es cuando sale algún Senkai, si no me equivoco. Ya lo pueden ver, aquí también lo pueden farmear los C2Play, pero bueno, eso voy poco, poco a poquito, ¿ok? Y bueno, siguiendo con los personajes, obviamente vamos a lo que más importante. Legends Limit, litre. A ver, vamos a ver esos Legends Limit. Bueno, en cuestión de Senkai, pues tengo... Me faltan un montón, me faltan un montón, créanme que vean, todos los que me faltan, tío. Pero es que bueno, yo empecé a jugar hace ya casi dos años y obviamente no voy a tener todos los Senkais. Evidentemente me van a faltar, tengo que ir poco a poco. No he farmeado así todos a la loca. He estado y farmeando poco a poco los que necesito. Personaje que necesito ese bench, a ese le empiezo a subir al Senkai, así. Los Senkais que salen recientemente, sí los farmeo completos. Obviamente los intento farmear todos, pero pues bueno, ahí los pueden ver. Esos son los Senkais que tengo. Y ahora sí, cuestión de Legends Limit, yo sé que es lo que quieren ver. Legends Limit, aquí lo pueden ver. Vale, este me salió en las singles, en las singles de los tickets que no vieron en el video anterior. Me salió este, no me salió el Paco Juan, me salió el puto Freezer. Builds me ha salido dos veces, no recuerdo en cuál, pero oye, yo creo que es bueno que no me salga tanto builds. En cambio, lo que es este Gohan, bueno, me salió una copia tirándole el banner con los cristales al delay limit garantizado. Con eso lo puedo llevar al Senkai. Le estoy farmeando al Senkai, ya que es un buen bench para lo que es el Gohan Best, así que bueno. Goten, que desde cuando lo puse full estrellas, creo que ha sido mi primer personaje full estrellas en el juego. Pues ahí lo tienen, no le he hecho ni siquiera al Senkai, lo tengo que hacer próximamente, ahí lo pueden ver. Vegetto también lo tengo full roja, me suele salir muchísimo, aquí está. Buen personaje, pero yo creo que un platino necesita. Magin Vegeta, que fíjate, no me ha salido, me cuesta que me salga, es un personaje raro que salga en mi cuenta. El Ultra Distinto, personaje que me gusta muchísimo, que cada vez que sale nunca me quejo, es un personaje que me encanta que salga en mi cuenta. Ahora, Gogeta, que igualmente me salió una copia en lo que es en el banner de... El banner de mil cristales, le he limit garantizado, me salió, lo tengo cuatro estrellas, lo tengo muy chiquito. Y este año es posible que le saquen Senkai, así que en próximos banners espero sacar lo mínimo. En cambio, lo que es Broly, lo tengo lo que son cinco estrellas rojas, más que preparado, el Senkai super setado. Y lo que es Gohan del futuro, igualmente, lo tengo muy bonito, lo que son cuatro estrellas rojas. Así pueden ver lo que es equipo tres rojas, el Señor de la Noche, un personaje que lo usé muchísimo cuando le sacaron Senkai. Que le saqué todo el provecho, full estrellas, lo tengo la verdad. Este Goku Black, uno de mis personajes favoritos de este juego, la verdad muy feliz de tenerlo esas estrellas. Lo que es el Mono Fachero, pues ahí lo tengo dos rojas, ok, está bien. Gogeta, posiblemente Senkai que obtenga este año. Fíjate, con 100 de set of power lo elevo a lo que es cuatro rojas. Así que también para el Senkai está preparado. El Pajas igual, una roja, igual, para el Senkai, bro, para el Senkai igual lo tendremos ahí. El Gohan este también, cuando le quieran dar Senkai, cinco estrellas rojas, muy potente la verdad. Así que esperad. El Freezer este que fue el peor Senkai del A-Limit en mi opinión del año. Lo tengo cuatro, sin más tío, la verdad un personaje muy desapercibido que pasó. El Vegeta Evo, igualmente, personaje full estrellas que ya lo conseguí. Pega bien, hay que llevar un equipo muy específico para él. Hay que, pues, toda la batalla irse a él, estarlo buscando constantemente. El Vegeta Explorador que se me hizo un buen Senkai. Dos rojas, ahí lo pueden ver. Lo que es el Celia, tres rojas. Estos guachos los tengo, lo que son seis estrellas rojas. Con los 100 más de set of power lo pondré a siete estrellas para el Senkai. Bueno, le quieran dar Senkai. Personajazo increíble, Trunk. Este me ayudó a conseguir mi segunda Goldie. Me ayudó muchísimo a conseguir mi segunda Goldie. La verdad, fue un personajazo el tiempo que estuvo la Tier Bus. Sigue siendo un personajazo. Un totalmente tanque. Lo que es el daño que puede llegar a hacer. Es que es increíble ese Trunk. Lo que es Bardock, igual, un buen Senkai. Un buen Senkai, no estuvo nada mal. Ahí lo tengo, ahí lo pueden ver a tres estrellitas rojas. Y bueno, lo que es nuestro Marcianito Cumbiero. Igual, personaje que estoy usando mucho actualmente. El tanque y el daño que te puede hacer es increíble. Un personaje súper molestoso. Nada, simplemente increíble lo que es el Jiren. Los duales. Aquí los tengo. Siete estrellitas. 201 de set of power. Y se ponen una roja. El Ultra Instinto. Me acuerdo cuando empecé a jugar. Fue, creo, que el Age Limite que me concentré más en Senkai de su época. Lo llegué a sacar una vez. No más. Desde ahí no me había vuelto a salir. Pero ahora, fíjate. Cuatro estrellas rojas. Muy bonito el Ultra Instinto. Personaje que me duele no sacar. Lo de Ryun Ken. La verdad, a mí me duele no sacar a este personaje. Cada vez que regresa en un banner, yo siempre espero que me salga de relleno. O sea, aunque no me salga el nuevo personaje que esté buscando. Siempre espero en serio sacar a este güey. Pero no me sale. Tres estrellas. Solo me ha salido una vez, tío. Muy chiquito. El Papo Misterioso. Una roja. Nada mal, tío. El Papo Misterioso. Muy bonito el Papo Misterioso. Cooler. Tres rojas. Ahí lo pueden ver. 200 más de ese Top Power. Lo pongo cuatro rojas. Ahí lo pueden ver. El Cooler bonito. Ahí pueden ver su segundo Arcar, por así decirlo. Y ahí está. Tres rojas. Está bastante bien, tío. La verdad. Y bueno, el Gohan. Gohan Bestia Antiguo. Al máximo. A su máxima capacidad. Full estrellas. La verdad, en su tiempo tuve mucha suerte en su banner. Porque lo sacado rojas. Cuando salió por primera vez. Ya en banners más recientes que ha vuelto. Me ha ido saliendo. Que si uno. Y que si otro. Hasta que se ha puesto full rojas. Y se ha puesto full rojas en el video anterior. Así que ahí está. Los monitos. En su tiempo los saqué igualmente. Lo que son. Seis estrellas rojas. Digo, oye, oye. Aquí se va a tener seis estrellas rojas. A seis estrellas normales. En este banner de los Summons de la 1994. Lo saqué tres veces. Así que se puso a lo que son dos rojas. Está bastante bien. Estos güeyes. Madre mía. Cómo me han perseguido. Es un personaje que va perseguido en los Summons. En su tiempo lo dejé. Creo que a siete estrellas. Cuando ya empezaron a regresar. Me empezó a salir sin parar en el video anterior. Me salieron dos veces en una misma multi. Lástima que no son tan poderosos. O bueno. Diecisiete MVP. Personaje que madre mía. Es un personajazo. Maldito. Diecisiete MVP. Es tu puto padre, bro. Personaje que no le tiré cuando llegó en enero. Del año pasado, obviamente. Y que lo conseguí literalmente a este Legends Festival. En el banner de los Superboys. Me salió dos veces. Yo lo celebré muchísimo. Lo estoy usando muchísimo. Y cuando compré lo que son los packs de los tickets. Pues te dan como un... Como un ticket especial. Para canjearlo por Z-Power. El personaje que quieras. Yo canjeé los tres tickets. Por lo que es Z-Power del diecisiete. Y se colocó a una roja. Un crack de diecisiete. Este Goku. Cuando llegó. Lo dejé creo que a siete estrellas. Me salió unas dos veces. Lo llevó a una roja. Sin nada más que decir. Lo que son los Z-Boys. O los rubios. Como le quieran decir. Me salió de relleno del banner. Igual de los Superboys. Del Goku Kaioken. Y el Vegeta Evolution. Me salió. Solo me salió una vez. Pero bueno. Para tenerlo de colección. Ahí está. En este tuve muchísima suerte. Lo dejé dos rojas. Personajazo. Ya casi no se usa. Pero sigue siendo un gran personaje. El Goku Switch a Freezer. El Piccolo. Que fue el personaje que conseguí. En los tickets. En el video anterior. Lo llevé a siete estrellas. Le farmeé su copia. Le puse algo Z-Power. Y lo dejé a siete estrellitas. Que hoy a siete estrellas. No va nada mal el Piccolo. Pero todavía no me enseño a jugarlo. Ocupo enseñarme a jugar. Pero ya está. Los Ganma. Bueno. Aquí los tienen a los Ganma. Los saqué siete estrellas. En su banner. Personajazos. La verdad. Pedazos de personajes. Que son los Ganma. Muy bonitos. Su Legend Finish. Uno de los más bonitos del juego. El Cell solo me salió una vez. En su banner. De hecho no le tiene tanto. Le tiró una rotación. Solo al Cell. Y me salió. Y ya con Z-Tapuable. Lo llevó a cuatro estrellas. También un personajazo. La verdad. El Goku Esencia. Mi personaje favorito. Realmente este es mi personaje favorito del juego. En el sentido que es el que más disfruto. Más me divierte usar a Goku Esencia. Entonces tenerlo a tres rojas. Es espectacular. La verdad. Mi personaje favorito. Por algo lo tengo ahí como favorito. En el sentido que se vea la imagen. Pues ya me entenderán. ¿A qué? Es mi personaje favorito. Es el que más me divierte. Realmente no sé. Pero es el que más me divierte. El Goku Esencia. Los Evoken. O como le quieran mierda decir. Evoken suena de la mierda. Por ahora que lo pienso. Pero bueno. Una roja. Los puse. Nada mal. Van muy bien. En Representantes del Universo. De hecho ahorita estoy jugando con Eren Goldi. Aunque no es mi equipo principal. Pero simplemente por usarlo. La bestia absoluta. Tres rojas. El Gohan Bestia. Maldita locura de personaje tío. A tres rojas es una mamada. Le puse 1000 de Zeta Power. Porque en el video anterior me salió a una roja. Le puse 1000 de Zeta Power. Lo le ve dos. Pero luego tirando los singles de los tickets que me sobraron. Me salió otra. Entonces se colocó a tres rojas el bestia. Que ya sabrán a estas estrellas. Pega. Pega. Pero pega. Pero pega. Y hablando de pegar. Obviamente. Goku Switch a Bardo. Puedo decir. Que este es el personaje. Que más sé jugar. De todo el juego. Es el mejor personaje. Que sé dominar. Te juro. Este personaje. Yo lo controlo hermano. Creo que le saco toda su capacidad. Ahora de la batalla. Es el mejor personaje. Que sé jugar. En serio. Yo que lo estoy usando para Goldi. A este. Es el personaje que se basa en mi equipo. Es el que más utilizo para la batalla. En serio. Pero es que es una barbaridad. Dos rojas. En su video que le saqué. Lo saqué una vez. Luego fuera de cámara. Lo saqué dos veces. Y ya todo lo demás. Lo he hecho a Z-Power. Literalmente. Desde. Siete estrellas. A dos rojas. Ha sido full Z-Power. Pero obviamente. No me arrepiento. Y los dos personajes. Que no tengo. Pues son lo que es el Goku chiquito. Que me da un poco igual. Pero el que sí me duele en el alma. No es tener al Paco Juan. Porque ya saben que en el video anterior. Yo estuve llorándole al Paco Juan. Que me saliera. Y no me salió. Algún día Paco Juan. Algún día estaremos juntos. Así que. Estos son todos. Miguel. Legends Limite. Creo que no está nada mal. Para ser una cuenta que va para dos años. Porque voy para dos años jugando Legends. Está bastante bien. Tío. Es una cuenta que está bastante bien. Para llevar. Casi dos años jugando. A este gran videojuego. Ahora. Literalmente. En cuestión de Ultras. En cuestión de Ultras. Tengo una historia rara. Porque la mayoría que ya lo pueden ver. Los tengo a 5 bros. Fíjate. Tengo el Vegito. A 5. Tengo el Gogeta a 5. El Black Rose a 5. El Vegito Blue a 5. El Yanema a 5. Y el Ultra Instinto al 5. Lo que es. El Kid Buu. Nunca le tiré. Al Hit le tiré. Como 30 mil cristales. En su tiempo me salió. Y al Super Gogeta. Nunca le he tirado. Lo que es. Este Goku. Cuando regresó una vez. Y era más utilizable. Me salió dos veces. Está bastante bien. El Vegetto. Le tiré. Como 30 mil. Kai solo me salió una vez. El Broly. Es la historia más mamona de todas tío. El Broly. Es lo más mamón de todos. ¿Por qué Litre? Porque wey. Le tiré 9k. Y en cada rotación. Que le tiré. Me salió una vez. Lástima. Que es un personaje. Que no da. La suficiente talla tío. En el sentido que. Ah. Es que. Le falta. Está algo infralorado. Pero le falta al Broly tío. Es que como que. Ocupa chaval. En un equipo muy específico. Cuando estuvo en la Tierbus. En el tiempo que regresó la Tierbus. Lo usé para arrancarlo. Lo usé para arrancarlo. Lo que es el Top 2000k. Lo usé junto a Yanemba Ultra. Junto a Pan y el Broly. Y Broly la Tierbus. Cambia completamente. Enseo. Deberían siempre dejar al Broly la Tierbus. Porque realmente. Si hay mucha diferencia. Pero. Pues. Bueno. Bueno. Siguiendo con esta wea. Pues. El Bogueta. Le tiré como otros 30 milk. O casi 40 creo. Solo me salió una maldita vez. El Vegito. Como. Pues. No le tiré tan. Bueno. Bueno. Si. Le tiré como otros 20k. Nomás me salió una vez. El Blago Q. Igual. Este si le tiré más. Creo que casi le tiré 40k. Fuera de mamada. Por una sola copia. Y el Ultra Instinto. Que fue el del video anterior. Creo que era la séptima rotación. Así que eran como. 20k. Aproximadamente. Para que me saliera. Mi historia con los Ultras es raro. Porque me suelen salir rápido. Entre comillas. Porque el Ultra Instinto. No salió rápido. Pero por ejemplo. Bogueta salió. En la segunda multi. Este salió en la segunda multi. Te lo juro. Este salió en la primera rotación. Pero me volvió a salir más veces. Lo que es Black. Me salió en la tercera rotación. Lo que es Vegito. Me salió en el segundo personaje. De la primera multi. O sea. Yanema me salió en la segunda rotación. Entonces. Como pueden ver. Son personajes que me salen rápido. Quitando el Ultra Instinto. Pero que luego de eso. No me vuelva a salir nunca más. Me sale rápido. Pero buscando otra copia. Ponerle una roja. Porque es mejor poner a los Ultras una roja. No me vuelve a salir hermano. No sé por qué. No sé. Es como con una maldición. Que tengo con los Ultras. Voy a ver si le puedo sacar. Una copia a este güey. Que sería lo mejor. Pero. Pues. Bueno. Tío. Realmente. Pues. Que te digo. Es una maldición con los Ultras. Lo saco rápido. Pero luego de ahí. Ya no me vuelven a salir. En la vida. Y bueno. Equipos en PvP. Pues uso este. Que es de representantes. El que estoy usando ahora mismo. De representantes. Ahí lo pueden ver. También otro equipo que uso mucho. Bueno. Era Rayen. En su tiempo usé mucho Rayen. Cuando el Yanen va. Está la Tier Bus. Ese también lo usé para rankear. Va bastante bien. Este es mi equipo. Main. El equipo Main Main. O sea. Mi mejor equipo es este. El Ultrasito de líder. Seguido de lo que es Goku Shichabardo. El Gohan Bestia. Dos Beats Senkai. Para lo que es el Goku el Restinto. Un Beats Senkai. Para lo que es Goku y Bardock. El Gohan no le pongo a ver Senkai. Como lo tengo tres rojas. No se le nota. Pues la deficiencia. ¿Verdad? Este es el equipo máximo. Que le tengo para la esencia. Que lo tengo tres rojas. Está bastante bien. Este que se llama. Lineaje de Vegeta. Pero no tiene nada. Es cuando utilizo a Bardock. Es cuando utilizo a Bardock. Es un equipo basado. En lo que es el Bardock. Y a ver. Siguiendo con esto. Este es el equipo. Que le voy a llevar a Picoro. Ok. Tres Beats Senkai. Para lo que es la Pan. Lo que es el Bestia. Y Picoro de líder. Es el que más me gustó. A la hora de probar a Picoro. La verdad. Y bueno. Este que era el de Vegito Blue. Que lo tengo medio desarmado. Medio XD. Y pues ya. Esos son los equipos. Que tengo. Así que pues. Esta sería mi cuenta. Gente. Creo que ya no hay nada más que mostrar. Es el primer video que hago. Así como mostrando mi cuenta. Así que pues bueno. Aquí los dejo. Mira. Con mi personaje favorito del juego. Este es mi personaje favorito del juego. Pero el mejor personaje que sé jugar. Es Goku si chasbarro. Pero este. Lo amo tío. Lo amo. Lo amo. O sea. Tres rojas. Estoy orgulloso de que tres a tres rojas. Mi niño tres rojas. Estoy totalmente orgulloso. Así que bueno gente. Esto sería toda mi parte. Espero que les haya gustado. Esta es mi cuenta. Jugando casi dos años en Dragon Ball Legends. Díganme que les parece. Lo de los ultras. Es algo que dice. En cuestión de Legends Limit. Pues tengo casi todos. Unos más que otros. A buenas estrellas solamente. Pero en cuestión de los personajes. De Legends Festival. Me fue bien. Tengo el Ultra Instinto. A cinco. Pues está bien. El roja. El bestia. A tres rojas. Goku si chasbarro. Dos rojas. Y los evoquen. O como le quieran decir. A una roja. Está bastante bien. Así que. Sin nada más que decir. Fue el Ultra Voltage. Y los vemos. En un próximo video. Chao chao. Mamos y papus.